¿Cuál es la temática que uno ve en la ciudad? Todo lo que es rama, todo lo que es cosa que no es residuo domiciliario, o comunicarse con el municipio, o llevarlo al vertedero que está en el camino que va por el costado del cementerio, hay personal que corta el pasto que así lo hace en las casas familiares, otros que no lo tiran ahí, y bueno, y eso genera acumulación de residuos, la presencia de roedores, o sea, yo creo que tenemos que tener conciencia, tomar conciencia de que, bueno, la cosa está tomando, es preocupante. Y después está la responsabilidad del municipio, se han colocado contenedores más grandes, hay uno que está en la calle Colón, pasando en la Valleja, que es para ese tipo de residuos. Vimos la... vamos a coordinar un día, hacer una distribución, una conversación con vecinos casa por casa, porque hay material para informar, ¿dónde hay lugares para verter esas cosas? Digo, alguna gente se ha quejado de que en los contenedores las carnicerías tiran los cartones con los náilones con sangre, las moscas, bueno, yo creo que las carnicerías tienen que tomarse la molesta y llevarlo al vertedero, ese tipo de material que además es muy contaminante todo eso. Pero también están las responsabilidades del municipio. Yo personalmente soy de la teoría que vivimos momentos de mayor consumo y por lo tanto mayor basura, entonces nosotros no podemos darnos el lujo de tener tres veces por semana recolección de residuos. Vivo sosteniendo que los camiones recolectores o la recolección de residuos en libertad tiene que ser de todos los días. Estudiar una forma, digo, de resolverle a las empresas y a los lugares la recolección del cartón, digo, yo no tengo la solución, pero en algunos otros lugares se hace. Fue una buena charla en torno a esto, digo, más allá de que es muy reiterativa, bueno, nos obliga a pensar, cada vez que conversamos, pensamos y buscamos las soluciones. Ese fue con respecto a... y focalizado porque yo me dediqué los últimos fines de semana y entre semana a recorrer el Barrio Progreso. La Comisión de Barrio Progreso ha solicitado mucha cosa en torno a lo que tiene que ver calles, en torno a lo que tiene que ver vertido a las calles de agua de los lavarropas, de las cocinas, en algunos puntos, hasta un particular que lava autos y tira el agua a la calle. Bueno, lo recorrimos, lo vimos, planteo por escrito, bueno, que hay que meterle diente a eso. El estado de las calles es un barrio, yo utilizo una expresión que es muy dura, un barrio abandonado en muchos aspectos en el tema de las calles. Porque, por ejemplo, la calle Colón, desde Rodó a Municipio hay que hacer todas las esquinas. O sea, todas las calles que entran, como La Valleja, como Graciada, cuando entran al barrio Colón, están todas deterioradas y marcadamente deterioradas en las esquinas. Yo en el pedido le numero cada esquina, pero que, bueno, no completo todo el listado. Se hizo un trabajo, la empresa esta que estuvo trabajando hasta un determinado punto de la ciudad, bueno, creo que hay que seguir a toda la ciudad. En la primera o segunda reunión del municipio, el intendente dijo que el compromiso era hacer todas las calles de libertad. A este ritmo no las vamos a tener, debe ser de las cosas que más inversión necesita, bueno, pero hay que hacerlas. El tema, digo, de las calles en el barrio Progreso se está transformando en un tema, diría, crónico, diríamos, en la medicina. ¿Tú lo planteaste en el municipio? Bueno, ¿qué respuestas hubo? Sobre todo desde el punto de vista de esa recolección, ¿no?, del entorno de los contenedores. Bueno, ahí, digo, la opinión que más se vertea era un poco la responsabilidad de los usuarios en el uso de los contenedores. Entonces, ¿por qué tiran ahí si a media cuadra tienen volqueta? Pero bueno, es un tema, digo, de comportamiento social que tenemos todos, que tenemos que ir modificándolo. Pero el municipio tiene que tener una presencia, digo, mucho más dura, mucho más fuerte en ese tipo de cosas. Estos reclamos de las aguas, la última nota que presentó el barrio Colón fue allá por julio del año pasado. Lo mismo de las calles. Y también, en algunas calles del barrio Progreso, plantean la necesidad de ver una forma de contener la velocidad de los vehículos. Muchos niños jugando en la calle. O sea, los niños juegan en las calles, digo, ¿por qué no tienen lugares donde ir a jugar? Vamos a ser honestos. El barrio Colón carece totalmente de una zona de esparcimiento barrial que le permita a los gurises tener su cancha. Bueno, entonces juegan en las calles. Y hay algunas que se transformaron en vías de velocidad, tanto para motos como para autos. Yo no soy técnico como nadie, lo decíamos en el municipio, nadie de los que estábamos ahí éramos técnicos para decir si hay que poner despertadores, si hay que poner lomos de burro. Sí, la necesidad de tener una reunión con el director de tránsito para ver, bueno, porque tampoco es llenar la ciudad, porque el tema de las velocidades la estamos viendo y el tema de los ciclomotores a altas velocidades realmente es un problema que ahí sí se va a tener que tomar en forma conjunta con la policía, con sanciones, retirando la moto, o sea, porque realmente tomar una ciudad como un lugar de pista, bueno, si el motociclista resuelve matarse no usando casco es un tema de irresponsabilidad y lo vimos el fin de semana pasada con esos siete que murieron por accidente de moto, pero que uno que va a cruzar una calle tenga que... El otro día salíamos de una reunión y pasaron seis en Medina y 25 por 25 a una velocidad que realmente, además de ser suicidas, eran asesinos, cruza alguien ahí y lo atropella. Decíamos hacer un trabajo mucho más en conjunto entre los inspectores y la policía para lograr parar eso. Y bueno, y una apelación a los padres, digo, porque detrás de cada uno de nosotros hay una familia que da consejos, que te prohíbe usar la moto, que, digo, asumamos las responsabilidades que nos corresponden como vecinos, pero también como padres.